...como mínimo los 20 millones de euros. Más de un millón de españoles tiene psoriasis, una enfermedad autoinmune que afecta a la piel, que empeora con el estrés y que si se complica puede llegar a ser muy grave. Hay tratamientos para controlarla, pero es fundamental que el enfermo aprenda a cuidarse. No sabía lo que era la psoriasis hasta que hace 17 años unos picores se convirtieron en placas por todo su cuerpo. Desde entonces Ángeles ha tenido otros 6 brotes, el último hace tan solo unos meses. Me convirtió en otra persona, me fui yo, apareció ella, se va enrojeciendo todo y se va todo poniendo escamoso y se rompe la piel y te cueste y te pica y lo pasa fatal. La psoriasis es una enfermedad crónica que no tiene cura. Aunque normalmente se trata de casos leves, el 30% pueden ser graves y derivar en problemas cardiovasculares, diabetes o incluso tumores. Los últimos tratamientos consiguen controlarla, pero los afectados deben poner de su parte. El paciente tiene que atender a cuidarse, a ser estricto en los cuidados de la piel, en la higiene, en la hidratación diaria. Para sobrellevar su impacto emocional, los propios pacientes han creado este blog donde compartir sus experiencias les ayuda, dicen, a superar la enfermedad. A partir de hoy la salud va a ser la protagonista de las tardes de la 1 de Televisión Española con dos nuevos formatos.